Y bueno muchachos, el día de hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal y en esta oportunidad gran información la que te vas a llevar compañero. Pues familia, este video es super exclusivo y te vas a informar aquí en Mr. Zeus Gaming, pues una investigación detrás de todo esto para que tengas en cuenta cada mínimo detalle. Sin tanto relleno, venga. Garena de otra región acaba de anunciar algo muy importante y nos dice lo siguiente. Tenemos buenas noticias para ti. Un héroe llega a Free Fire, visto por última vez en Nueva Delhi, que es una ciudad de la India. ¿Quién puede ser? Más información el día 29 de agosto del 2020. Y tenemos esta imagen en exclusiva, detalles personales, descripción, especialidades y también nos indican en la parte de abajo. Visto por última vez en Nueva Delhi el día 2 de octubre del 2019. Descúbrelo pronto el día 29 de agosto del 2020. En esta región manifiestan esta fecha. Pues ahora eso no es todo, papu. Pues también recalcar para los que ya tienen a Yato renacido, en el apartado de icono tenemos un nuevo avatar con el nombre Jake. Y también pues tiene esta descripción. Lo cual pues es algo interesante. Pues estás viendo cómo sería el personaje cuando llega al juego. Ok, ahora también te voy a indicar la habilidad de este nuevo personaje, llamada Recarga Furiosa. Y con esta habilidad, al eliminar a un enemigo, el cartucho del arma se recarga automáticamente de acuerdo al porcentaje de su capacidad. Quiere decir pues, de acuerdo al nivel de la habilidad. Y esto solo va a funcionar en las siguientes armas. Rifles, escopetas, pistolas, subfusiles y francotiradores. Pero pues, ¿qué piensas tú de la habilidad? Como que no me llama mucho la atención, pero vamos a ver lo que sucede después. Ahora también quiero agregar esta otra imagen. Pues, ¿qué estás pensando en estos momentos de acuerdo a esta comparación? Pues, una locura total. En el juego y en la vida real. Pues, a lo mejor algunos jugadores ya reconocen a este gran actor. Y también te voy a brindar más detalles. En el caso, pues, que no lo conozcas, aunque lo dudo. En realidad, pues, vamos a ver más detalles. El nombre de este actor es Hriptic Rothscham. Pues, una locura total. Pues, Papu también recalcar que en varias de sus películas más exitosas, él caracteriza a un personaje con ese nombre. Y también en Free Fire será un agente entrenado para operaciones de alto riesgo. Pues, ahora, ¿qué piensas tú al respecto de esta inspiración de Free Fire al ingresar, pues, a este gran actor de la India como un nuevo personaje para el juego? Y también recalcar que a lo mejor reconoces a este actor por otras películas, no solamente de agente, pero, pues, una locura. Pues, Papu, tienes toda la información a la brevedad sin tanto relleno. Y ya estaremos brindando más detalles en próximos días. Nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Chao! ¡Chao!